Vamos a ver que trae esta forma, amigos de Chiapas TV, estamos transmitiendo un video en directo desde el primer torneo de Kung Fu a nivel nacional vamos a observar aquí en esta cobertura que estamos haciendo en Chiapas TV y bueno pues aquí el manejo, la seguridad del bastón, la seguridad de las posturas vamos a observar ahí, miren, vean ustedes, buena postura vean ustedes ahí, bien, buen ritmo como cambia, como cambia el bastón de un lado a otro esa parte y la patada buen movimiento va el movimiento y vamos a ver que sucede buena postura de nuevo y bueno pues aquí va ya la última parte es un pequeño movimiento una pequeña deducción con el saber que sucede viene buen movimiento y va a terminar ya la forma va a ser como la termina Terminó